Francisca y su esposo, el italiano Francesco Sampogna, dieron la bienvenida este miércoles 7 de julio a su primer hijo, Genaro Antonio Gamelier Sampogna. A pocas horas de haberse convertido en mamá, la conductora entró en vivo en su programa Despierta América para contar todos los detalles del esperado nacimiento. Yo digo que soy la mujer más feliz de la tierra, yo no pensé que el corazón se te podía llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras, cuando te lo pasan, cuando lloras, cuando lo miras, muy feliz, muy emocionada, muy agradecida, me siento muy bendecida, expresó al borde de las lágrimas la también actriz de origen dominicano, la presentadora que horas antes de dar a luz había acudido como cada mañana a trabajar a Despierta América, compartió como fue el momento en el que se le presentó el parto. Ayer que yo fui a trabajar, yo como que no me podía mover, estaba como lenta, me fui a la casa y estaba toda la mañana super incómoda, pero entonces llegué, me dormí un ratito y de repente estaba viendo con Francesco el juego y voy al baño y luego regreso, me siento y de repente empieza a salir agua, relató Francisca, quien también estaba acompañada por su mamá, traté de mantener la calma como pude y después llegamos al hospital, igual de emocionado que la conductora, el esposo de Francisca no tardó en compartir la primera foto del recién nacido a través de su perfil de Instagram, bienvenido mi guapo, escribió junto a la tierna imagen del bebé, pero a quien se parece Genaro, yo creo que yo gané, respondió entre risas la presentadora.